El ingeniero Miguel Ángel Hernández Cedillo, director administrativo del Instituto Municipal del Deporte. Y bueno, estamos arrancando en estas festividades del 268 aniversario de la Fundación de Reynosa con una serie de actividades deportivas, entre las cuales están ahorita los paralímpicos, las cuales una serie de actividades de niños con discapacidades diferentes, pero con una gran capacidad para las diferentes disciplinas, entre ellas lo que es atletismo, están llevando a cabo ahorita este selectivo que también al mismo tiempo nos va a representar en la Olimpiada Estatal. Y bueno, con esto arrancamos prácticamente a mediación las festividades de estos eventos, así como también otros tipos de actividades y disciplinas. Al mismo tiempo también se está llevando lo que es el torneo cuadrangular de softball mayores de 60 años, los veteranos, en el campo de Pavón Mortera, ubicado aquí en la Jota Bermúdez. Y bueno, el día de mañana tenemos también otras actividades. Invitamos a todos los reinocenses para que vengan y asistan a este tipo de eventos que estamos realizando por indicaciones de la alcaldesa, para que vengan y se diviertan sin ningún costo. Al contrario, una convivencia sana y sobre todo festejar la fundación de nuestra querida Reynosa. ¿El torneo de este municipal de la disciplina de Paralímpicos, cuándo termina? Tentativamente se piensa terminar el día de hoy, en caso de que no se termine el día de hoy, mañana lo estaremos o lo estarán terminando, pero yo creo que el día de hoy termina para ya hacer la premiación. ¿Hoy va a ser la premiación a qué hora? Probablemente en el transcurso de la tarde o noche, sino mañana en el transcurso de la mañana. ¡Gracias!